Mi cuate, mi socio, mi hermano, a parcero, camarada, compañero, compadre. Estamos en un proceso muy fuerte de globalización. La sucesión a Chávez ha generado muchísimos problemas. El deportivo es el número uno de los deportivos. 60 minutos. Además de que la chacha... Posterior. La sucesión a la enfermedad. Vamos a ver las palabras mágicas.